Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sabemos que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, es un forofo de fútbol, que le gusta el fútbol en general y es fanático de la selección francesa y del PSG. De hecho, él fue el principal culpable de las famosas calabazas de Kylian Mbappé a Real Madrid. Logró convencerle de no fichar por el club blanco y de seguir en el PSG representando al fútbol francés. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente gala muy importante acaba de informar que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, comentó a su entorno más próximo que es un honor para París y para Francia tener al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, y que el trato que está recibiendo por parte de la afición del PSG y la prensa gala es muy injusto y que si siguen así van a acabar perdiéndolo porque no va a renovar por el Paris Saint-Germain, ya que Macron sabe que Messi ama al Barcelona y quiere volver el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!